Y eso que te falta cuando estás con él, que te mire, que te haga sentir mujer No te mientas que nunca te hará el amor como yo, como yo Guarda tu secreto aquí en el corazón, de cuando mi boca se perdió en tu piel No hay que ser la enferma cuando ya no hay amor, no hay amor Es imposible que te quiera como yo, me encanta y que te quiera como yo Déjame que te cambie la suerte Hoy es imposible que te bese como yo, no hay nadie que te bese como yo Para mí es imposible perderte Y así nada más me enamoré Esa carita que no tiene nadie, hoy no está aquí en el medio de la calle Y así nada más me enamoré Oh, quisiera que esta noche no se acabe Es imposible que te quiera como yo Te juro nadie va a quererte como yo, lo hago Dios mío que me perdone pero si es pecado solamente quiero morir a tu lado Y hacer de sentir todo lo que te hacía No te olvidaría, no te olvidaría, me dijiste que volvía, pero yo me lo creía Sin saber que tú sabías, pero te volvía a tener la vida Es una ironía Y todo lo que te hacía, no te olvidaría, me dijiste que volvía, pero yo me lo creía Sin saber que tú sabías, pero te volvía a tener la vida Es imposible que te quiera como yo, no hay nadie que te quiera como yo Déjame que te cambie la suerte Es imposible que te bese como yo, no hay nadie que te bese como yo Para mí es imposible perderte Y así nada más me enamoré Esa carita que no tiene nadie, bailando aquí en el medio de la calle Y así nada más me enamoré Quisiera que esta noche no se acabe Es imposible que te quiera como yo Ay, y así nada más me enamoré Eh,eh,eh,eh,eh Y así nada más me enamoré Quisiera que esta noche no se acabe Es imposible que te quiera como yo